hola cómo estáis bienvenidos vamos con la lectura del consejo de los guías espirituales ya sabéis que son lecturas generales para todos estas lecturas no van por signos para los signos tenéis las que se suben luego el resto de la semana vamos a comenzar con el día martes vamos a ver qué energía se mueve en este día qué consejo nos dan los guías y luego por último la carta de mensaje de ellos a un mensaje más concreto vamos a comenzar día martes energía es la que se moverá en este día en general para todos la carta del 10 de espada se queda atrás en el corte esta carta refleja finales vale puede ser que acabemos con alguna situación bien vamos a ver el resto de la lectura el somos sacerdote la carta del 4 de espadas el 9 de bastos 9 de pentáculos 9 de copas la carta de la muerte el 5 de espadas y el 6 de pentáculos vale lo primero que veo es una situación nos hablan posiblemente económica para muchos de vosotros vale que se está pasando bien por una crisis económica o bien por alguna situación dura económica vale puede ser que hayáis perdido algún trabajo para otros siento como que es algo que notáis como que se está perdiendo o sea te hablan de que puede haber pérdidas vale pero lo que veo más que una pérdida fijaos una cosa yo veo sobre todo como que la situación económica que hay que es negativa dicen hay que hacer algo vale para solucionar la yo lo que veo es que realmente lo que aparece es como si se estuviera notando alguna situación que está bloqueando la economía vale o sea la gran mayoría estáis notando como que hay algo que no deja fluir la parte económica aquí tenéis la carta donde veo ese bloqueo no es como una situación que no fluye bien bueno en sí nos dicen que la situación se va a mejorar se va a arreglar incluso en este día se puede notar cierta mejoría pero yo siento como que realmente hay algo más hay algo más detrás fondo no sea te dicen la situación se va a mejorar se va a mejorar bien pero habría que ver que es el bloqueo que estamos teniendo en la parte económica que es el bloqueo que algunos tal vez no sea en la parte económica para otros pueda ser que tengamos ese bloqueo en otra área por ejemplo en un área personal bien ya sabéis que como es una lectura general no todos vamos a tener bloqueo en la economía y no todos en otra situación pero sí que hay un bloqueo en nuestra vida de algún tipo bien entonces cuál es la energía de este día en concreto del día martes vale que la situación vamos a notar un poquito de mejoría hay dinero que puede entrar o el motivo personal que a ti te esté bloqueando no que tú sientas ese bloqueo tú no des como que fluye la energía mejor en este día vale pero que el bloqueo en sí no se soluciona del todo o sea te dejan pendiente que hay un bloqueo vale y ese bloqueo hoy en concreto hoy martes no se va a ver de dónde viene posiblemente en días después si se pueda ver pero como estamos leyendo la energía del martes pues no vamos a adentrarnos en otros días no porque entonces si no entonces podemos recibir una llamada telefónica para un trabajo puede ser que estéis esperando un dinero que es lo que más veo que estéis esperando un dinero y ese dinero te dicen oye pues se recibe la noticia que ya llega vale un dinero que puede ser para algunos de algo que se perdió por ejemplo de un trabajo un trabajo donde tú estabas y puede ser que te llame para para pagarte no a algo que te deba que esté pendiente de pago de ese trabajo anterior por ejemplo vale para otros será otra cosa pero veo un poco de mejoría bien pero habría que ver más adelante el por qué está ese bloqueo si es verdad que esta carta el 4 de espadas me habla a mí como de que si miramos la situación desde fuera podemos llegar a solucionar ese bloqueo podemos ver qué bloqueo es el que hay vale así que si queréis en este día en concreto puede ser que estéis a lo mejor que queráis poneros más en calma en meditación por ejemplo vale a ver si eso es capaces de ver ese bloqueo pero yo siento como que está complicado en este día en concreto está complicado vale yo lo tengo que decir así también siento que viene algún tipo de final como os dije vale viene algún tipo de final yo bueno yo siento que es algo laborales para muchos yo lo tengo que decir siento que es algo laboral no de que a lo mejor pues te digan que que te suspenden en ese trabajo o que finaliza pronto ese trabajo vale por eso se arregla pero se arregla temporal bien vale pues vamos a sacar la carta de mensaje de los guías espirituales vamos a ver sobre la energía que hemos visto la gran convocatoria todo converge al final hay pistas intuitivas sois una tribu de almas afines pues hay un mensaje más aquí hay un mensaje más aquí aquello que os he dicho antes de que sentía vale que lo que ya lo que querían era que bueno que llegáramos a ver este bloqueo no de lo que tenemos aquí el porque no fluye algo nuestra vida os dije podéis poneros a meditar podéis poneros a ver la situación desde fuera no desde dentro sino desde fuera como si tú miraras la situación como si fueras tú otra persona porque puede ser que llegues a entender o a ver algo de qué es lo que te bloquea vale que situación tenemos ahí que paraliza esto no sentía que lo íbamos a ver en este día pero si hay un mensaje de los guías que dicen hay pistas intuitivas o sea que pistas te van a llegar si tú haces eso no va a saber en sí todo pero si te van a desvelar tus guías en una meditación van a permitir que veamos por dónde viene por lo menos alguna pista en concreto vale y a partir de ahí en días superiores en o sea en días que ya en futuro no siento que si lo vamos a ver todo pero ahora mismo hay como alguna pista que nos dejen ver bien bueno pues aquí os dejo con la lectura espero que os sirva de ayuda vale aprovechar esa información muy importante vale porque si hacéis eso puede llegar alguna pista y nos vemos en las siguientes gracias